Yo no te voy a decir que corra, no, si tú estás mal te lo voy a decir. Una muchacha, ven acá, Ana Julia, ponmele la mano en el estómago, que ella no va a aguantar el bombazo que viene para allá. Porque ella tiene una guerra, tu familia, ¿quién más tú crees que va a hacer? Es una guerra porque la boca tuya se cogió para adorar a Dios. Y hay un lenguaje que aunque tú no quieras, cayó sobre ti. Tú vas a hablar en arameo aunque diga el diablo o el que no. Y la lengua que tú vas a hablar por esa boca se va a convertir en una profeta. Porque el tiempo tuyo llegó, aunque te están doctrinando, aunque tú estás cogiendo palabras, prepárate para que le dé palabra a otro. Porque de hueca donde usted va a subir a otro. Y yo creo que tenemos otro escenario, comenzó adorando, pero va a terminar ministrando las palabras con una autoridad de Dios. Mira cómo la cara se la está lavando. Porque el Dios nos quiso mandarte una depresión y tú no la aceptaste y se encatató a todo el mundo. Aquel que abre el puente de Dios y que pone gracia a Dios. Aquel que quite a Dios. Aquel único grande de Dios, de quien es la gloria de Dios. Ahora recibe una doble porción de espíritu. Ahora, entró por su estómago y cayó sobre ella. Cayó sobre ella en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira, yo vi una jovencita por ahí atrás. En Azca, morena. ¿Cuánto adoraban a Dios? Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. ¿Cuánto vienen a adorar a Dios? ¿Dónde está la morena? Ven acá, ven, por favor. Mira. Aquí hay gente que antes debe, Dios me le está afinando el oído. Para que escuchen primero. ¿Cuánto adoraban a Dios? Porque la gente cree que el discernimiento es los ojos. No, el discernimiento es la comunión de rodillas que tú duras. ¿Usted no ha entendido? El discernimiento no está en los ojos. Porque por aquí, como tú ves, si tú estabas sentado, ¿es que algo te pasó por el lado? ¿Fue con los ojos? No. Fue con el Espíritu Santo. Y hay gente que está confundida, por eso está militando por apariencia. Esto no consiste en apariencia. ¿Por qué? Levanta tu mano, cielo. Esa joven tiene algo precioso. Lo que tú tienes te lo quieren quitar. Ese brillo que está en tus ojos es una visión fin y poderosa. Y yo vine a hablar tu lenguaje en esta hora. Por eso es que el diablo a la gente como tú lo odia y le tira venganza. Pero yo siento que en este día, Dios vino a completar lo que hacía falta. Yo siento que te entregan algo, recibelo. Ya no vas a estar igual. Dios cambia tu posición. Dios te va a enseñar cosas más grandes y ocultas. Si a Dios le place usarte con cédula, Él lo va a hacer. Yo veo una brisa en tu cabeza que sopla. Yo veo el este. Veo puertas para Santiago. Veo puertas para el sur. Yo veo puertas que se van a abrir para otros lugares. Porque Dios les da la gana de abrirte puertas. Te van a detener los que andan contigo. Pero no te asombre que las palabras tienen más peso que tú. Tienen más responsabilidad que tú. Y les va a dejar contigo a muchos orgullosos que están en los altares. Que yo sea el que mando. Que yo sea el que es Cristo. Que yo sea el que pongo. Reciben el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Su nombre? Al nombre de Cristo. ¿Nos vamos? Cierra los ojos conmigo. Yo no hago lo que yo quiera. Lo que el Señor puso que yo haga. Gloria a Dios. Él sabía que antes de predicar o antes de decir esto. Él me iba a permitir decir. Levante la mano al cielo. Porque usted se le olvidó lo que dijo el pastor. Aquí camina una culebra. Y por esa parte de esa mata. Hay un espíritu que vuela. Y de tiempo en tiempo. Hay un escorpión que entra aquí a este monte. Y para sacarlo tiene que ser usted mismo. Dejando de hablar chimía. Levante su mano y diga gloria. Con la mano levantada ahí. Estamos cancelando lo que se está moviendo en los velorios. Porque el enemigo de este anón. Usted cree que cualquier cosa es lo que está haciendo aquí. Dejando de dormir. Como hay mucho roncando ahora mismo. Llama a levantar su mano. Que hay algo que se está rompiendo en los aires. Se está rompiendo algo. Y no es aquí no a mano. Se está rompiendo en tu casa. Porque hay gente que deja la casa en batalla. Y en batalla no te va a llevar la casa. La casa va a ser libre también. Ahora. En el nombre de Jesús. Ven conmigo por su casa. Dos gente quitando un lobo. Y perciaba de la casa. Dos gente que se metió un tornado en la casa. Y yo siento que Dios está poniendo un orden en la casa. Dios va a estar poniendo un orden en tu casa. Dios está poniendo lo que hace falta. Dos milagros que Dios te hizo en mujeres aquí hoy. Hoy te hizo un milagro. Ese techo que te da esa taquicardia se va a oír en el nombre de Jesús. Pablo en este día. Todo espíritu lo trombose y lo ato, lo reprende. Todo dolor de cabeza. Dios mío lo ato y lo reprende en el nombre de Jesús. Dios, Pablo en este día que toda maliza, todo changó, todo belía y caiga por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en este día, gracias te damos por este culto. Gracias por este momento. Que tu placer que estemos en este lugar, Dios mío. Pablo, bendigo a los pastores. Bendigo a cada líder. Bendigo a cada mensajero. Cada persona que esté usado con poder. Señor, yo te pido que bendiga a los ministerios. Señor, yo te pido que siga abriéndole puertas a aquellos que son llamados por ti. Padre, a aquellos que son valientes porque se esforzaron para estar aquí. Mígase a serpiente que le está haciendo guerra a estas jovencitas. Padre, para que puedan adorarte, Dios. Padre, en este día lo que tú prometiste lo vas a dar, Dios mío. Padre, yo sé que hay gente clamando por un hombre porque quieren casarse, Dios mío. Padre, pero a tu tiempo tú vas a traer cosas nuevas, Dios. Padre, a tu tiempo, Dios mío. Padre, en este momento, mira lo que se está moviendo. Padre, en este momento, clamo al cielo. Padre, intercedo por tu siervo. Padre, en este día, en este momento, Dios. Padre, yo proclamo tu sangre, Padre amado. Padre, que la sangre de Cristo consuma todo petró, todo changó, todo medierca, se muero en los aires en este día. Padre, que estas personas que no se iniciaban puedan silenciar. Que los que no podían ayunar puedan en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Padre, ¿cuánto me aman? Amén. El que se puso guapo, yo sé que no se paga. Padre, le aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre.